¿Por qué se lleva mi moto? Ajá, dígame, ¿por qué se lleva mi moto? Es mi moto. ¿Por qué se lleva mi moto? ¿Por qué se lleva mi moto? ¿Qué es eso? ¿Por qué están haciendo eso? Ustedes traen una arma hechiza ahí. ¿Por qué estás haciendo eso? José, andate para la casa. Ajá, ¿por qué tenés esa arma hechiza? ¿Por qué la tenés? ¿Ah? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué? La misma policía está haciendo esto. ¿Por qué? Dame la cara y decime por qué. No, que se van a traer lo que van a ir a traer. Ajá. Decime, muchachos, ¿por qué tenés esa arma hechiza? Esa arma hechiza que solo la dan a los delincuentes. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué no le están haciendo eso a nosotros? Ajá. Somos trabajadores y somos nicaragüenses. Dale. Ponela de frente. Ponela tu cara también. ¿Ah? Mira. ¿Cuál Pedro? Dale. Decí cuál Pedro. A ver, del Colegio República de Italia hacia arriba. No le da vergüenza, no le da vergüenza que están atacando a la población. Perdón. ¿Ah? ¿Por qué hacen esto? No le da vergüenza, 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 no le da vergüenza. para que miren que son unos degenerados él la tiene en la mano mira, no han entrado a mi casa y ahí la tiene en la mano él él ¿por qué hacen eso con la población? ¿por qué? díganme por qué ¿y en qué carro andan? ¿por qué están haciendo eso? montándole a uno a la población son seres humanos igual que nosotros decime ¿por qué hacen eso? ustedes están montando la policía están montando la arma hechiza a la gente, a la población al pueblo y todo es una mentira y esto va a salir a luz porque ustedes tienen la arma hechiza y quieren entrar a mi casa sin permiso hijos de puta ajá y entonces simplemente se van ladrones hijueputa ¡oh! maldito ¡No!